02-254-200, directo a Mateo. ¿Buen día? México 1692, continúa reducción a 150 a 12. 156, 192. Usted es 2515, servicio a la arte, mirando contacto a toda la 18, 1, buen día. 181, que estará 2525, buen día. Buen día, a notar México 647, deja 18500, por una 3200, visita a la cara. 647, contacto a la 2-506, lo mantenga a 220, directo a Mateo. 1-2000 y autorizado la aproximación ILS DM-05 derecha con 1-2000 Entra 2-20, directo Mateo, 1-2000 y autorizado la aproximación ILS DM-05 derecha en Nomexico, 6-4-7 Correcto También con la noche a ILS 255, próximos 1-8000, 2-20 en la velocidad 1-255 contacto radar, desciende a 1-2000 pies 1-2000 contacto radar, desciende a 2-5-5 Mikano 8-4-5, contacto Torre 18-1-10 18-1, pase la bien, 8-4-5 1-6-9-2, reduzca velocidad mínima de aproximación Entra 2-6-92 Inter baixa la derecha a 1-8-2 Tienda 180, ban parte chary Vale En esta 2-5-5, viene por la derecha directo a Mateo, desciende a 1-2000 y autorizando la aproximación Por la derecha directo a Mateo, 1-2000 y autorizando la aproximación a directo 5-5 Es correcto, 255 es ILS DM-05 derecha Sería el SDM de 5 de la derecha, había estado 5 7225, reduzca 180 a la voces 180, 7225 Ecanon 1692, servicio a la determinada, contacto a torre 181, valía Entero, americano 692 Aviso 314, buen día, contacto a torre 181, 2000 Y reduzca velocidad hasta 2002 Hasta 1, 2,200 indicados, avisa 314 Aviso 314, mide a la izquierda al rumbo 220, límite radial 290 hacia Mateo Por la izquierda al 220, la 290 hacia Mateo como límite, avisa 314 Cuarto La coca, Víctor Romay, Charly, servicio a la determinada, contacto a torre 181, valía Buen día, 181, gracias México, ahora México, 147, 1, 3,000 por 1, 2,000 No, ahora México, 647, deja 1, 2,000 por 1, 3,000 6, 4, 7, descienda 1, 2,000 y autorizado la aproximación y el SDN 05 a la derecha Autorizado la aproximación y el SDN 05 a la derecha a México, 1, 6, 4, 100 Claro Víctor 314, continúa el video y el rumbo 180 Por la izquierda al 180, dice 314 7, 2, 2, 5, reduzca velocidad a la mínima de aproximación por tráfico 7, 2, 2, 5, reduzca velocidad a la mínima de aproximación por tráfico Aquí es donde se pierde el contacto con... 7, 2, 2, 5, ¿cuál es su velocidad? Tenemos 170 por ciento, 360, 7, 2, 2, 5 Entrado, Mateo, rumbo 150, le informan unos segundos para virar a la izquierda Sí, 2, 7, 2, 2, 5 7, 3, 14, prosiga directo, Mateo Correcto, 3, 14, decena 1, 1, 1,000 y autorizado la aproximación y el SDN 05 a la derecha Por la izquierda al 30, completamos el SDN 05 a la derecha 7, 2, 2, 5 Pequeño, Rápido, 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 R